Tío, es que algo tienes que poner de tu parte. Pero que a mí me da muchísima vergüenza, porque así no puedes seguir. Y es que tú lo ves muy fácil. Pero a mí me cuesta. Pero si es la chica esa que no para de mirarte todo el rato. Te está mirando, pero a saco. A ver, mira, yo iré a la barra. Y así aprovechas y hablas con él. Laura, ni te pones. No, no, no se te ocurra. Guille, no, Guille. Dos. Y tres. Guille, 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 guille. ¿Qué tal? Bien. No sé yo si vamos a sacar algo de esto, porque... Pues yo creo que sí. Pues por la nueva de la cena. Piquito. Ya sepan.